Noticias de Deathstroke, Nintendo, Spider-Man y mucho más aquí en Extraordinews, donde todo es real. Todo es real. Como era de esperarse para la mayoría, Joe Manganiello será Deathstroke en la próxima película de Batman. The Wall Street Journal fue quien dio a conocer la noticia, lo que todavía no se sabe es si el personaje también tendrá una aparición en Justice League. Deathstroke se volvió un personaje más importante para Batman cuando salió en el videojuego Batman Arkham Origins. Quizá no fue el mejor juego de todos, pero nos entregó una de las batallas más difíciles entre estos dos. Deathstroke también ha sido uno de los antagonistas en la serie de Arrow, interpretado por Manu Bennett. Sin fecha de estreno, es muy posible que la película llegue en 2018. La cuenta de Instagram Back in Time MX publicó fotos de lo que será el tercer villano de Spider-Man Homecoming, es decir, el actor Joaquin Woodbin como The Shocker. Un clásico villano de Spidey creado por Stan Lee y John Romita Sr. en 1967. Este personaje se caracteriza por su traje rojo con amarillo que lo protege de sus propias habilidades. Sus guantes son capaces de crear ondas sísmicas. En ocasiones ha formado parte de los seis siniestros y este sería su debut en la pantalla grande. The Shocker se une a la lista de enemigos de Spider-Man Homecoming junto con Vulture y The Tinkerer. Y la película se estrenará el 7 de julio de 2017. ¿Recuerdan que hace poco se rumoraba que Jason Momoa podría ser el protagonista del remake de The Crow? Pues por fin se ha confirmado que efectivamente Momoa interpretará a Eric Draven, mejor conocido como El Cuervo. Las filmaciones iniciarán en el mes de enero de la mano del director Colin Hardy. El pasado miércoles se dio a conocer el nuevo iPhone 7 junto con muchas otras cosas que Apple le ha añadido a sus próximos productos. Por el lado geek, Mario tendrá una versión exclusiva para la App Store llamada Super Mario Run, la cual estará disponible a la venta a finales de este año. Por si fuera poco, el nuevo sistema operativo de Lightwatch permitirá que los jugadores de Pokémon Go puedan correr con él para poder incubar huevos y también avisará cuando tengamos una Poképarada cerca. Pueden entrar desde ahora a la App Store y ver si su modelo de iPhone será compatible con Super Mario Run. De no ser así, ¿se comprarían uno nuevo? La pre-venta del celular comenzó el pasado 9 de septiembre y su costo será de $15,500 pesos. En más noticias sobre celulares, Sony, la encargada del PlayStation, se une al mundo de los juegos móviles. La razón, Pokémon Go. Sony había creado anteriormente Forward Words, una compañía que se dedica a la producción de juegos en dispositivos móviles basados en los títulos exclusivos de PlayStation. Los planes han cambiado con el regreso de los Pokémon y ahora los planes para estos próximos juegos irán más en serio. Aparentemente contarán con las funciones que han hecho tan especial a Pokémon Go, tales como realidad aumentaba. Era de esperarse que otras marcas quisieran irse por este camino. Las ganancias de Nintendo y su app han sido superiores a las de blockbusters como Warcraft, Angry Birds y Star Trek Beyond. ¿Les agrada la idea o prefieren a Sony fuera de esto? Hablando de PlayStation, por fin se han confirmado las nuevas consolas de Sony. Durante la PlayStation Meeting de Nueva York, confirmaron el rumor de la PlayStation Slim, la cual es básicamente la PlayStation estética, bonita, delgada y liviana, la cual tendrá un disco duro de 500 GB y será más delgada y liviana con la capacidad de procesar tecnología de imagen HDR. Por otro lado está la PlayStation Pro, la cual es la PlayStation super mejorada y ultra en esteroides, la cual antes se rumoraba con el nombre clave de PlayStation Neo. Algunas de las características que tendrá será capacidad de soportar imágenes y videos con tecnología 4K y de imagen HDR, resolución de 1080p para todos los juegos, frecuencia de frames más estable, un disco duro de 1 TB y muchas cosas más, las cuales pueden buscar en Internet. ¿Los precios y fechas de lanzamiento? En Estados Unidos la PlayStation Slim saldrá el 15 de septiembre por $299 dólares, mientras que en México tendremos que esperar a que llegue octubre para poder conseguirla, aunque todavía no anuncian cuál será el precio de esta consola. Por otro lado, la PlayStation Pro saldrá en Estados Unidos a la venta el 10 de noviembre con un costo de $399 dólares. Hmm, ahorrar para comprar un PlayStation VR, un PlayStation Pro o comer dos meses. La película de Booster Gold no formará parte del DC Extended Universe. Lo único que sabemos hasta el momento de esta película es que será dirigida por Greg Berlanti, el productor de series de DC como The Flash y Supergirl. Berlanti declaró en entrevista para Vulture que la película de Booster Gold no tiene ninguna conexión con esos otros mundos del DC Extended Universe y que esta es una película que se tratará por separado. ¿Qué les pareció la adaptación animada de The Killing Joke? Los actores de voz de Batman y Joker, es decir, Kevin Conroy y Mark Hamill respectivamente, parecen estar felices con el trabajo y no quieren que sea el último. ¡Gracias, Zambruno! Ambos actores han expresado sus ganas por hacer más adaptaciones de más cómics, específicamente de Batman Hush y A Death in the Family. Esto se dio a conocer durante una sesión de preguntas y respuestas, celebrando los 25 años de The Killing Joke junto con el reciente lanzamiento de la película. Es muy probable que veamos más de estas historias en el futuro, tomando en cuenta que ya tuvimos The Dark Knight Returns y a quien le dedicaron no una, sino dos películas. ¿A ustedes qué cómics les gustaría que adapten a una versión animada? ¿Y les gustaría ver lo que vimos exactamente en los cómics fielmente adaptado o que le agreguen un poco de su cosecha nuevos autores? Alan Moore anunció que el fin de su carrera como autor de cómics está muy cerca. Durante una conferencia de prensa en Londres para promover su más reciente novela llamada Jerusalem, Moore dijo que en su interior solo quedan aproximadamente unas 250 páginas de cómics por escribir. Al respecto dijo que ya ha hecho todo lo que podía en la industria del cómic y que si siguiera trabajando en ella acabaría repitiendo viejas ideas y que tanto él como autor y nosotros como lectores merecemos algo mucho mejor. Moore es considerado uno de los íconos más importantes de la industria del cómic, habiendo escrito excelentes novelas gráficas como Watchmen, The Killing Joke, League of Extraordinary Gentlemen, entre otras. Además, Moore aprovechó para quejarse en una entrevista con The Guardian, porque le encanta quejarse, diciendo que está harto de Batman y de que aparezca absolutamente en todo lo relacionado a la cultura pop. Moore dijo que Batman y otros personajes que fueron creados en los 60 y años antes funcionaban bien hace 50 años, pero que este siglo necesita y merece su propia cultura, con artistas que se atrevan a decir cosas que sean relevantes para la época en la que vivimos. Hora de saludos, los Extraordinaires de la semana son Jason García, Diego Zamora, Yayo Snow, Ismael Ensli Solís y Winston de la Cruz. Recuerda que si tú también quieres ser un Extraordinaire, solamente tienes que meterte a facebook.com, viagura el Extraordinaire y decirme con una foto por qué mereces ser el Extraordinaire de la semana. Las 5 fotos con más me gusta serán las elegidas. Estas fueron solo algunas de las noticias más importantes de la semana, pero para más cosas geeks, métanse a Extraordinaire.com, siguen a Extraordinaire de en redes sociales y a mí me encuentran como Pau de L. Castillo. Suscríbanse a este canal para ver más videos como este, denle like a este video, compártanlo y nos vemos en el siguiente. Yo soy Pau la del Castillo, adiós. ¡Que sí es real el fondo! ¡Miren, miren, 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 miren!